Hola, soy el metrólogo Chris Bianchi con su 9 News Pronóstico en Español y se espera una semana muy, muy calorosa y también con cielos mayormente soleados. Sin embargo, llegará otro frente frío este fin de semana. Eso va a bajar temperaturas y traer más nieve, pero antes de eso, temperaturas pueden alcanzar 70 grados el miércoles y el jueves con cielos mayormente soleados y no habría nubes el lunes y seguirá con cielos mayormente despejados el martes, el miércoles y hasta el viernes mayormente estamos hablando de estas condiciones muy, muy soleados y más calurosos que lo normal. En martes, temperaturas una máxima en alrededor de 65 grados, un día maravilloso y seguiremos con estas temperaturas en las 60 o en las 70 hasta el miércoles, el jueves con una máxima en alrededor de 70 grados los dos días. Pero, como estaba diciendo, antes estamos entrando a la primavera y con eso temperaturas van a bajar y se espera un cambio muy, muy grande este fin de semana con nieve y también con máxima solos en las 30 o en las 40. Entonces, disfruten una semana muy, muy calurosa y también muy soleada. Soy meteorólogo Crispian Kiko Tsunanius Pronóstico en español.